Aquí están, ellos son los Radiantes del Ande Sí, con sus inquietudes, llevando alegría Con bonitas canciones y en la voz del Príncipe del Ande A la entrada de Huachuspampa Hay una piedra, piedra redonda Sobre esa piedra tú me juraste Quererme y no olvidarme Sobre esa piedra, piedra redonda Triste cantaba en tres huachutinas Porque ya nunca conseguiría Igual cariño como de Elmer Pasará el tiempo Buscarás, buscarás, pero nunca encontrarás Amor verdadero, puro y cariñoso Como de los Radiantes Como del Príncipe del Ande Jamás Sobre esa piedra, piedra redonda Triste cantaba en tres huachutinas Porque ya nunca conseguiría Porque ya nunca conseguiría Igual cariño como de Elmer Mañana cuando me vaya Mañana cuando me vaya Pasado cuando me ausente Solo quedará recuerdos Recuerdos de haberte querido Sobre la base de la piedra Grabé mi nombre paisanita Cuando tú pasas recordarás De mi cariño que yo te di Sobre la base de la piedra Grabé mi nombre guachutina Cuando tú pasas recordarás Desde mi cariño que yo te ofrecí Y todo pasco bailando Eso Nos vamos por Carguamayo Junín Hondores Ulcumayo Ahora Eso Maricón Lucas Y Soledad Ortiz Guaynate Como goza Eso Eso chicas La vueltecita 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 Así Unita más Ahora Rubel Landa mal partido Música 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 Música